Desde que dio inicio la temporada invernal hasta la fecha, ya se han presentado cerca de 100 mil casos de enfermedades respiratorias en el estado, donde todos están susceptibles a enfermarse, pero sin embargo, los principales casos se han presentado en niños y adultos mayores. Las edades son susceptibles de estar presentando este tipo de enfermedades, sin embargo, los extremos de la vida normalmente pedimos que se tenga un poquito más de cuidado porque son los que pueden llegar a complicarse, a tener algún otro tipo de desenlace. Al mismo tiempo, las personas que son adultas y que no están a lo mejor en los extremos de la vida, pero que tienen también una enfermedad de algún otro tipo, diabetes, hipertensión, que son problemas del corazón, enfermedades respiratorias, se come poco, cosas así, pues son también las que pueden complicarse con estas enfermedades. En estas fechas, suelen incrementar los casos de neumonía, la cual, si no se llega a atender a tiempo, podría ocasionar severas consecuencias. Por ello, es importante acudir al médico y no automedicarse. Desde los primeros síntomas que comienzan a tener, secreción por la nariz, dolores de cabeza, fiebre, tos, ese tipo de síntomas uno debe de atenderse de manera oportuna. Cuando ya tienen los síntomas de la neumonía, generalmente son ya consecuencias de una infección respiratoria maltratada. Cada enfermedad es diferente y por ello deben de acudir a su médico a revisión para recibir un diagnóstico, pero sobre todo para saber qué medicamento se debe de tomar. Uno tiene que revisar al paciente, hacerle un buen interrogatorio, hacerle una buena exploración y en base a toda esa metodología clínica que uno utiliza, pues llegar a un diagnóstico y darle el tratamiento correcto para ese paciente. No es que estén viendo una enfermedad, están viendo al paciente y toda su característica que tiene la persona. Con imágenes de Óscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.